Jesucristo es la piedra angular y en concreto el corazón de Jesús es la piedra angular hoy en el evangelio se nos cuenta como esa viña que Dios ha preparado desde el antiguo testamento que es su pueblo aquellos viñaderos no quisieron acoger a los que venían a recibir los frutos y los fueron despreciando hasta que llegó el hijo y lo mataron el hijo del padre el hijo redentor del mundo es Jesucristo despreciado por todos y por nuestra sociedad hoy en día también pero él es la piedra angular si uno quiere vivir de verdad tener vida sólo tenemos vida en él la paz nos viene de la alegría nos viene de él el corazón de Jesús aprovechemos este mes y preparémonos para el día del corazón de Jesús este viernes que viene para consolar para amar para reparar para alabar al corazón de Jesús preparémonos a esta consagración que tanto bien nos va a hacer que Dios os bendiga a todos